Vamos tirando, vamos tirando y sabemos perfectamente que lo hacemos como siempre, sin mirar. Con la sabiduría ya empieza a alcanzar, si no hay otra la gente pisada en la huella ya hay, y me despacio que luego las prisas problemas traerán, pero no pares porque si no pasas te cobre el de atrás, el de atrás, y así buscando mi destino, seguiré. Después de tanto ocurrido, me vuelvo a perder, y no quiero darme, se esconde, no puedo ni ganar, se rompe, y sigo mi camino se verá. Si vas delante, no es que me aguante, me empiezas a hinchar, me he rezagado, me he dado de lado hasta los detestas. Me veas bueno, me quedas muy bien, no puedes negar, me he conseguido, me combino, y pierdo mi compadre, el compadre. Y así, buscando mi destino, no puedo seguir. Después de tanto ocurrido, me vuelvo a perder, y sigo preguntándome, ¿dónde está? Se esconde, no puedo ni ganar, se rompe, se rompe, y sigo mi camino se verá. Se esconde, no puedo ni ganar, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Se esconde, no puedo ni ganar, se esconde, no puedo ni ganar, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. ¿Dónde está? Se esconde ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se rompe ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se esconde ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se rompe ¿Dónde está? Y sigo ¿Dónde está? ¡Gracias!